Amigos, pues nos encontramos con uno de los directores, yo creo que es el de los que están comprometidos de esta novena 2019, Román, ¿cómo estás? Bien, bien, muy contentos, la verdad, ya estamos en el preámbulo del evento, estamos entregando ya todo lo que son los KIDA, todos los que confiaron y creyeron en este evento que ya es la novena edición. Para empezar este evento, hoy andamos sobre los más de 1.600 participantes, por arriba de los 1.400 del año pasado, 1.500, entonces ya eso nos motiva y de alguna forma lo comentábamos ahorita, este evento estamos tratando de darle una proyección para que el destino nada más sea de sol y playa, sino que estamos sumando a todo lo que es la zona rural de Mazatlán, con sus bellos pueblos señoriales, sus bonitos pueblos coloniales, como lo es el Recodo, ícono del mundo, que no sabe dónde es la banda, la madre de todas las bandas, el Recodo, bueno, pues ahí es su origen, vamos a pasar por ahí, tenemos un punto de abastecimiento, nos vamos a La Noria también, hermoso pueblo que se dedica a la talabartería, y bueno, hoy el turismo viene también buscando ese tipo de opciones, y bueno, Ciclotour Mazatlán se los está brindando, y bueno, este evento algo característico y que ha venido, creo yo, creciendo es porque la seguridad sobre todo, en los ocho ediciones anteriores hemos ido con saldo blanco, bueno, claro, dicen que para poder ser ciclista hay que caerse, entonces de ahí afortunadamente no ha pasado a mayores, ha sido un evento de saldo blanco, y las autoridades pues siguen confiando en nosotros, este es un evento que ha trascendido administraciones, yo agradezco enormemente este micrófono que me das para agradecer a las autoridades su apoyo, porque sin ellos, claro, y sin los participantes, esto no se hiciera, no se hiciera, ¿no? Entonces, el gobierno municipal, el estatal, en la logística son importantísimos, con los elementos de seguridad pública, con los elementos de tránsito municipal, de protección civil, es sin duda un gran, gran apoyo que se nos está dando, y seguramente este evento va a ser otro éxito más. Platíquenos también de todo lo que hay alrededor de aquí, no nada más decir a darle la vuelta a las diferentes partes que le ofrecen ustedes como bellezas, sino también hay patrocinadores, hay opciones de llevarse algo, un souvenir o demás, platíquenos de eso. Sí, claro, mira, de hecho, tenemos visitantes que llegaron desde el jueves pasado, o sea, esto hace que pernoten dos, tres noches más todavía, el evento cuando nació, al principio nace, nace con un evento de un día, el domingo nada más, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo recorrimos a los sábados, y eso nos ayuda a que venga gente desde el jueves, pernote, viernes, sábado y domingo, algunos. Tenemos el año pasado récord de visitantes de lo que es del norte, ellos llegaron desde el jueves y se fueron hasta el lunes, entonces, eso nos ayuda también a que haya una derrama tremenda en Mazotlán. Claro que sí, yo voy a hacer una invitación extensiva, primeramente, me lo preguntabas hace rato, yo hago primero un agradecimiento, un reconocimiento a las autoridades nuevamente, porque sin ellos no hubiera ciclotura, así de fácil. Lo hago a través del gobierno del estado, a través de la presidencia municipal, el alcalde que nos ha dado todas las facilidades, y bueno, esta invitación es porque podemos crecer, podemos albergar en Mazotlán, tiene la infraestructura posible para tener un evento de más de 6 mil personas, que hay eventos a nivel nacional, no estamos descubriendo el hilo negro, Carlos y yo, hay eventos aquí en México, como el Rosarito Ensenada, Gol, hay eventos como en Cozumel, Gol, pero no nos interesa, nos interesa que vengan aquí a Mazotlán, que conozcan el destino, y más de 1.600 personas podrán dar la recomendación. A lo mejor yo no podré explicarlo, porque las cosas hay que vivirlas. Yo ruedo, Carlos Rodamos, pero este día no rodamos, nos dedicamos a atender a todos los turistas, nos dedicamos a atender a todos los que tienen la confianza en el evento, para que se lleven una gran, gran experiencia, y que ellos sean los promotores de boca en boca, para que puedan venir más participantes en el 2020. Pues bueno, ya escuchamos a Román, con toda esta explicación tan explícita, de cada una de las cosas que se están viviendo, aquí en la novena, en el noveno ciclotour Mazotlán 2019. Seguimos con más de esta entrevista.